hola amigos saludos y bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a estar en colonias de san juanico vamos a ir a los barrios conocidos como el tanque así es que espero que me acompañen en este buen recorrido el centro de san juan y guatepec la verdad hoy es día de plaza y hay bastante movimiento ahorita vamos a dar un pequeño tour de ahí por el tianguis para que conozcan un poquito y pues aquí les mando saludos a toda la gente a toda la raza de por aquí el rol como ven hay bastante movimiento este día apenas comienza 2 compartimos las melodías unos buenos reguetones es cierto la música del organillero aquí en san juanico también conocido como san juan guatepec pero ahora vamos al cerro allá a los callejones así es que ahora vamos con cuidado porque bueno ya ha venido 23 ocasiones pero lo vamos a explorar un poquito más a detalle y 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 se ven personas como les digo pues le cortan camino por por ahí para salir allá la avenida principal vámonos vamos a seguir explorando el cerro del tanque vamos ese mini modulo está chido como para venir a a relajarse chido 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 Vamos a echarnos una coca Pero una coca cola ¿No? A ver, pásamela ¿Le puedes quitar tantita la tabla? Ahí está Aquí estamos entre los pasillitos Si están algo Están bastante altas las calles de por aquí Y bueno, por ejemplo Bajadas o subidas así como esta En cuestión de nosotros Pues no nos arriesgamos Porque llevamos un instrumento delicado Lo vamos a mostrarles Pues tenemos que buscar otros Otros atajos Así como esta No sé si se logre percatar en el video Si es que tenemos que buscar Por otro lado ¿No? Me dio curiosidad Venir aquí Por el puente Pues se ve que la gente Tira bastante basura O ya es basura que Que ya lleva tiempo Por aquí Los tenis Un garrafón de agua Se ve que Hacen fogatas Pero estos se ven Recientes De hecho acá atrás se quedan A dormir unas personas Esto es aquí por Estás entrando por la CTM De aquí de la Ciudad de México Aquí por el puente De hecho Acá adelante está la pasadita Que es muy Muy transitada Por la gente Aunque aquí Prenden sus fogatas Son fogatas Recientes De hecho De este lado Ya se ve Se ve un poco sucio Un poco feo Pero pues ¿Quién va a querer Pasar por aquí? ¿No? Pero por la pasada Principal La verdad es que Ya arreglaron Muy chingón Pues creo que ahí Ahí viven unas personas No sé si sea Escombro O ahí viva alguien Pero no me acerco Porque hay bastantes Perros ahí Ahí está Despacio Despacio Un sitio donde Este más chingón Un sitio donde Un sitio donde